Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Matrimonio de condiciones humildes. Se casaron en el año 1889, en tiempos difíciles, de trabajo y de mucha carencia. Ella, Alvinas Rodríguez, tenía tan solo 16 años. Él, Simón Iturri Patiño, 29. Él construyó un imperio, arañando la tierra. Ella, su esposa, trabajó junto a él, codo a codo, herramienta en mano, defendiendo su veta, su mina. Don Simón se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Fue un magnate del estaño y le mandó construir a su esposa Albina una residencia con lujos de detalle, que solo su riqueza podía pagar. Esta residencia nunca pudo ser estrenada por sus dueños. Esta belleza arquitectónica está ubicada en la zona de Keru-Keru, en Cochabamba. Es una de las residencias más faustuosas construidas en Bolivia. Fueron 12 años de trabajo de artista para su construcción y edificación. En su ornamentación participaron artistas italianos y franceses. Su construcción obedece a una promesa de amor. Es una demostración de amor y admiración de un esposo enamorado hacia su amada, que siempre estuvo a su lado en las buenas y en las malas. Hoy es un símbolo de amor en una época de acumulación y de ostentación de riquezas, tiempo de bonanza minera. Esta residencia es considerada Patrimonio Nacional de Bolivia. Es la residencia más lujosa que jamás haya construido una familia en nuestro país. Hoy en Soy Bolivia les presento desde la ciudad de Cochabamba para todos los bolivianos en el mundo la residencia de la familia Patiño, más conocida como el Palacio Portales. Bienvenidos, soy Olivia Pineiro. Esto es Soy Bolivia por Bolivia Web TV. La casa es una casa histórica que data de 1915. Es una casa que está diseñada con varios estilos arquitectónicos, sobre todo europeos. Es una casa de estilo ecléctico. El visitante cuando llega al centro Simón y Patiño, o más conocido como Palacio Portales, puede ver una gran variedad de estilos de arte en el interior de la casa, de materiales decorativos, pero también acompaña mucho el entorno. La casa está rodeada de un jardín precioso con muchas especies de plantas y de árboles de Bolivia y otros países del mundo. Esta casa responde a un periodo de la historia donde Bolivia y en general Latinoamérica miraba mucho hacia Europa. Es un tiempo en el que las casas, el estilo de vida, sobre todo, era muy orientado hacia Europa. Entonces vamos a ver principalmente mucha influencia francesa en estilos de arte. Un toque italiano también en la pintura, en el diseño de muebles, una variedad en cuanto a muebles de estilo francés, imperio, italiano, más hacia una época romana, unos muebles góticos. Y la decoración que acompaña cada una de las habitaciones también es distinta. Es una casa con una gran variedad en cuanto a estilos de arte, en cuanto a decoración. La casa está abierta a visitas de martes a viernes en las tardes y sábados y domingos en las mañanas. Tenemos horarios de visita establecidos en tres grupos, español, francés e inglés. Y mes a mes tenemos la presencia de gran número de visitantes. La mayoría de ellos locales y nacionales, pero también turistas extranjeros. Muchos de ellos europeos, estadounidenses, países como Australia, Nueva Zelandia que han venido aquí, o países ya mucho más lejanos, nórdicos, Suecia, Noruega, que visitan nuestro centro Simón Patiño. Es un centro que está abierto al público. Los ingresos son de bajo costo. La entrada tiene un costo de 5 y 10 bolivianos. Entonces es accesible para todos. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. La Fundación Simón Patiño fue creada por Don Simón Patiño. Él creó esta fundación primero como una fundación destinada a promover la formación de jóvenes bolivianos en el exterior a través de becas. Y actualmente sigue este programa. Son becas totalmente pagadas a Europa a nivel maestría que dan la oportunidad a jóvenes bolivianos de especializarse en el exterior y volver a su país para trabajar en él. Posteriormente los herederos ampliaron esas actividades de la Fundación Patiño a otras áreas de desarrollo como son la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Y es así amigos que hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayas podido disfrutar de este nuevo destino que te hemos mostrado. Conmigo será hasta la próxima. A través de mi programa Soy Bolivia por Bolivia Web TV. Adiós. 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 Adiós.